Una mala gestión en la imagen de una persona le disparata cualquier buena acción o cualquier trabajo que haya desarrollado. Para nadie es un secreto que la gestión de Aver Martínez es una gestión buena, aceptable, que ha hecho un gran trabajo en Santiago. Pero tampoco es un secreto el mal manejo que tiene el alcalde Aver Martínez en los medios de Santiago, en actividades como la desarrolla, actividades del municipio. Aver Martínez muchas veces da la imagen de que él está por encima del bien y del mal, que él está por encima de las mismas autoridades locales. Esa es la imagen que él da. En cuanto a la comunicación, Aver Martínez prácticamente no da entrevista a programas locales, a prensa local. Él se va a Santo Domingo. Y por eso nosotros hemos asumido una posición de crítica en lo personal al señor alcalde, en el mal manejo que tiene en lo personal el señor alcalde Aver Martínez. Es lamentable, es un joven político que puede tener muy buen trillar en el mundo político, pero su soberbia, su altanería, su forma de manejarse le ha hecho mucho daño. Mire, yo estoy de acuerdo con usted en una parte, en otra no. El mismo alcalde en un momento con lo que tiene que ver con las actividades presidenciales, dijo, no voy a las actividades porque no me invitan. Y como no lo invitaban, él no iba. Parece que continúa el asunto en cuanto a las actividades de la gobernación. Porque el ministro de Interior, a finales del mes pasado, lo invitó a un consejo que se hizo aquí, un consejo provincial, sobre asuntos policiales y eso, para ver qué se iba a hacer con la seguridad en la parte, en el municipio de Santiago. Y el alcalde estuvo presente, yo me asombré porque el alcalde realmente no asiste a nada que tenga que ver con el gobierno actual, porque no lo invitan, decía él. Pero que a las actividades de su alcaldía tampoco asista, a las actividades que convoca su gestión tampoco asista. A él no hay que convocarlo. Para la sesión, él es parte fundamental de la mesa. Claro que sí. Entonces, ¿qué está pasando con el alcalde? Se está concentrando en vender su candidatura únicamente, su figura. ¿Es en eso que anda el alcalde? Bueno. Cuidado, porque por ahí dice que solamente el alcalde lo que ha lavado la cara de Santiago con lo que tiene que ver con la basura. Sí, pero ha hecho un trabajo. Claro que sí. Ha hecho un trabajo, indiscutiblemente, que con la basura, que la avenida Las Carreras, que entre otras cosas, pero hay un trabajo. Él puede exhibir obra. Él lo puede exhibir. Y acuérdese que el desastre, independientemente de muchas cosas que hizo el desastrólogo Cerulli. Ah, pero yo le tengo un tema con respecto a eso. ¿Cuál es? Que tiene que ser mandado, señores. Miren, ustedes saben que se ha dado una desvinculación masiva, porque ya no se puede decir cancelado, no. Sí. Desvinculación masiva en el Estado. ¿Y qué ha pasado cuando desvinculan a esas personas que se retrasan en el pago de sus prestaciones? Que no le dan su chalito. Y la gente va, protesta frente a los ministerios, se desnudan, se quitan la camisa, se quedan en pantaloncillos, etc. Pues mire, es mi consideración, ¿eh? Si usted quiere, yo le cierro el micrófono. No le está quedando bien al PRM lo que están haciendo desde la semana pasada. Poniendo, que yo quiero saber dónde estaban esa gente metida hace cinco años. Poniendo a los empleados de la pasada gestión a protestar en diferentes puntos de esta ciudad de Santiago. Puntos estratégicos para que puedan tener connotación pidiendo que se le paguen sus prestaciones. Pero van un chismas para allá la gente del PRM. ¿Usted sabía? Dígame. Que en la mañana de hoy, el regidor por el Partido Revolucionario Moderno, Pedro Gómez Toribio, solicitó a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría urgente a la gestión del alcalde Avel Martínez, por considerar que el mismo ha incurrido en faltas graves en el manejo de los fondos municipales. Pero eso está bien.